Cuenta a sus amigos los de la sierra, con este nuevo corrido que acabamos apenas de componer Ahí va toda la raza de pánico de coronado y a ver como nos sale y vámonos Desde mi pueblo querido, panujo de coronado Me canto yo este corrido, a mi ranchito adorado, tierra donde yo he nacido Y también donde me he creado Seguro 7 de julio, la feria de San Fermín Santo patrón del pueblo, gracias te damos a ti, por tu bonita expresión Que tenemos hoy de ti Y a toda su gente buena, aquí les vengo a decir Que nunca olviden su tierra, si un día se llegan a ir Que su gente los espera Nunca duden en venir Desde mi barrio de arriba Un saludo muy sincero Para todos mis amigos de todo pano puente Y para los que se encuentran Viviendo en el extranjero Toditos mis paisanos estaremos esperando A las fiestas patronales que festejamos cada año Y con la gente contenta Estaremos festejando Estaremos festejando Y a toda su gente buena, aquí les vengo a decir Que nunca olviden su tierra, si un día se llega a ir Que su gente los espera Nunca duven en venir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!